PUT THE BITCH DOWN Todos los equipos que hay en la demo Esta es la demo, ¿vale? La demo del juego No es el juego terminado, ni mucho menos Pero bueno, te puedes ir haciendo una idea De lo que va a ser Pues la salida del Pro Evolution 17 Vamos a, bueno Vamos a mirar un poquito el menú Las cositas que tiene y demás Bueno, miraremos también la dificultad A ver en qué nivel está Vamos a intentar ponerlo, pues Bastante, no sé, pues bastante difícil ¿Vale? No sé qué A ver por aquí, lesiones Aquí, vale, leyenda Vale, leyenda Bueno, vamos a poner nivel leyenda Para que nos cueste un poco, ¿no? Para que sea, pues, realmente difícil Aunque mucho me temo que nos meterán Una tremenda paliza Porque yo no sé jugar al Pro, ¿vale? O sea, desde hace muchos años Quiero decir que no juego al Pro Eso sí, suelo jugar a las demos, ¿vale? Aunque también es cierto que hace ya No sé, el año pasado Yo creo que ni me la descargué, ¿vale? No, el año pasado es cuando me la descargué, ¿vale? Hacía dos años que no jugaba Me descargué la del año pasado La del PES 16 No me ha agradado demasiado Estaba pensando, pues, el movimiento de la gente, ¿no? Lo que hablaba la gente y demás Que PES, bueno, pues que estaba evolucionando mucho y demás Y... Y me entraron hasta ganas de comprármelo Pero una vez probé la demo No me gustó Vamos a ver cómo es este PES 17 Vamos a ver si cambia algo Aquí estamos viendo un poquito El túnel de vestuarios Bueno, no está mal Aunque el césped deja bastante que desear Bueno, los gráficos no están mal del todo, ¿no? Pero pienso que FIFA sí que es mejor en este aspecto Claro que también es una demo, ¿vale? Vamos a dar algún tiempo, ¿vale? También lo que cuenta mucho es la jugabilidad Así es que, bueno, vamos a ver el partidito Aquí estamos viendo el Camp Nou de fondo La verdad es que esta animación sí que está bastante bien hecha Aunque recuerda un poquito a la de FIFA, ¿no? A mí me recuerda No digo que quién copió a quién Simplemente que me recuerda a las animaciones que tiene FIFA Bueno, estamos aquí Dejo todo esto, ¿vale? Para que apreciéis bien lo que viene siendo el juego este, ¿no? Aquí están Griezmann y Fernando Torres Vamos a ver, vamos a ver qué tal se nos da Vamos a ver si somos capaces de... Bueno, pues no sé Por lo menos que no nos metan ninguna paliza Vamos a intentar salir jugando un poquito al toquecito Y vamos a ver Bueno, ahí perdemos un balón ya De entrada No sé, parece que no vienen a quitarme el balón Yo suelo ser bastante impulsivo en ese sentido Ahí está Tiago, Saúl Eso es Abriendo a la banda con Juan Flan Vamos a intentar... Intentaba generar una ocasión ahí Pero es bastante difícil entrar Parece que te esperan demasiado Claro, está un nivel quizás un poquito complicado Ahí le hemos robado el balón Parece que no pita faltas Por pitar igual Vamos a ver Me arrebatan el balón No se puede hacer nada aquí Están demasiado... no sé, no sé Habrá que crear huecos Habrá que encontrar la forma de crear huecos Ya iremos viendo a ver si somos capaces Por un momento ese centro Bien, bien atrapado Buah, se me escapó el balón Es un fallo también que... No sé, el control del balón de los jugadores Bastante parecido por el momento a FIFA O sea, le ponemos el portero Lo que sí que he visto en otras demos del peso Lo que sí que he visto es que los porteros me suelen gustar más La reacción Cuando atrapan el balón Bueno, cometemos una falta ahí Saquen rápido ¡Guau! Bueno, pues nos acaban en casqueta el primero Esto me parece que va a ser un poco así, ¿eh, chicos? Me meterán tres o cuatro Pero quiero probar el juego en esa dificultad Porque... Bueno, pues porque creo que es como se tiene que probar un juego, ¿no? En su máxima dificultad Independientemente del resultado O que haya goles Eso solamente es como... Es una demo, ¿no? Y yo lo que intento enseñar en este vídeo también precisamente es eso Una demostración de lo que es el juego Y por supuesto quiero que haya goles Y por supuesto quiero que haya faltas, penaltis Cosas de esas, ¿no? A ver si se da la casualidad Bueno Vamos a intentar meter un gol Minuto 16 Perdemos 0-1 Vamos allá Ahí está Vamos a quitar el balón rápidamente Es que tampoco se hace demasiado regate, ¿vale? Se hacen un par de tonterías y ya está No me he molestado Quizás jugaré un poco más a la demo, ¿vale? No solo va a ser este gameplay Jugaré bastante más Creo que hay mono de FIFA En mi caso, ¿vale? Y mientras tanto, pues le iré dando al PES A ver si me convence este año, ¿vale? Bueno Se me escapa el balón Se me escapa el balón Pero es por eso, ¿eh? Porque no sé hacer ningún regate Y quiero probar, quiero probar Quiero hacer regates Bueno, ya con el tiempo, ¿vale? Con un poquito más de tiempo intentaré Ojo Hay que me centro No quiero que me centre Ahí está La mierda Buah, bueno Despejamos el balón uy, 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 las troncas y barrancas, vale, sacamos el balón, lo que digo, vale, que iré practicando un poquito y me aprenderé algún regatito más, iré haciendo alguna cosita así que sea cremita, intentaré meter algún golazo también y bueno, yo creo que sí que me dará tiempo, vamos a ver si de momento conseguimos, bueno, bueno, empezamos con mi juego de pasecitos y tacón y aquí me parece que a este nivel por lo menos no nos va a funcionar, Ya digo que no soy un jugador de PES y por lo tanto debería de... Luego hay otro problema que tengo y es que los controles están cambiados, ¿vale? Para mí, quiero decir, y aunque es verdad, los puedo cambiar, ¿eh? Pero prefiero jugar el juego tal y como está, no quiero hacer demasiado cambio para ver qué tal van los controles también. Yo antes jugaba de Transformers, yo jugaba mucho a Pro Evolution 6 como supongo que la mayoría jugaría a Pro Evolution 6 porque era uno de los mejores títulos de fútbol que ha habido. ¡Uy, uy, uy, uy! Ahí no he pintado nada porque no sé, no sé. En FIFA seguro que hubiera pintado algo. Aquí, bueno. Vamos, Fernandito. Vamos, Fernandito. Eso es, muy bien ahí para Saúl. Vamos a centrar a ver si nos dejan. Ahí está. ¡Vamos! Ahí está, gol de Griezmann. Bueno, 1-1. No sé, no sé, no sé, por la verdad. Pero es el primer centro que pongo, el primer gol que meto. La verdad es que estaba bastante solo Griezmann, ¿no? Remató bastante solo, adelantándose a la defensa rival. Bueno, de momento lo que os podría decir es que... No sé si será demasiado fácil meter gol de centro. Ya sabéis que, bueno, a los puristas no les suele gustar mucho los goles de centro. A mí, si es un golazo, pues hay que decir que es un golazo. Depende del gol, depende de cómo haga el giro con el cuerpo, depende de muchas cosas, ¿vale? Pero es cierto que no me suele gustar mucho los goles de centro. Y me suele gustar más un poquito el juego por el centro del balón, o sea, por el centro del campo. Bueno, hasta aquí la primera parte. Bueno, oye, ni tan mal, ¿eh? Yo esperaba ir perdiendo igual ya en la primera parte y encima con ese gol tempranero que nos marcaron, esperaba ir perdiendo bastante más, ¿no? Bastante, bastante más, aunque ya habéis visto que yo he tirado una vez, ¿no? O sea, he tirado una vez, he metido un gol, el rival, bueno, la CPU ha tirado cuatro veces y me ha metido un gol. Bueno, pases completados, bueno, es que ya digo, 90%. Es que igual está en un nivel demasiado complicado, pero bueno, así yo creo que está, lo he dicho, ¿vale? Creo que está bastante. Bueno, vamos a hacer algún cambio, más que nada para ver esas animaciones de los cambios. Los menús son un poco raros para mí, ¿eh? O sea... Tenemos que sacar a Oliver Torres, eso, sin duda ninguna. Y vamos a sacar también a Correita. Venga, vamos allá. Hay muchas cosas que no se pueden tocar, ¿vale? Intenté, jugué un par de partidos antes e intenté cambiar la formación y no se podía. Así es que, bueno, vamos a ver. Vamos a ver si somos capaces. Yo qué sé, lo mismo, centramos otra vez y metemos otro gol. Vamos a intentarlo, ¿no? Venga, Oliver Torres, oye, ya. Casi perdemos el valor. Ahí está, Oliver. Ahora, Thiago. Venga, otra vez por la banda. Vamos a ver. Coqui con el balón. ¡Ah! Ya estamos con los tacolcitos. Joder, me da una rabia a mí mismo. Uy, qué patada le he dado. ¡Ay! No, no quise pegarle, ¿vale? No quise pegarle. ¿No le ha sacado nada? ¿Ni amarilla? Madre de Dios. Bueno, no quise pegarle, ¿vale? Simplemente, ya digo, es que los controles son al revés. Entonces, el botón, digamos, que utilizo para quitarle el balón en el FIFA es el de centrar. O sea, es el de segada aquí, ¿vale? Lo mismo que el de centrar es igual que el de tirar. Así es que tendré que tener cuidado con eso. Va, nos quitan el balón ahí. Bueno, de momento, no sé. Diría que los jugadores, los movimientos son un poquito cuadriculados. A ver, es mi opinión, ¿vale? Y no quiero ofender a nadie, no quiero ofender a todos aquellos que juguéis al PES, ¿vale? Simplemente es mi opinión. También es cierto que os lo está diciendo una persona que juega, desde hace muchos años, juega a FIFA, ¿no? Como juego de fútbol habitual, por así decirlo. Juega siempre a FIFA. Entonces, hay cosas que igual simplemente es cuestión de acostumbrarte, ¿no? Que hay, bueno, ya sabéis también que de FIFA me voy a quejar igual, ¿vale? Yo intento dar mi opinión de lo que me gusta y de lo que no me gusta. Y no me gustan las animaciones, eso para empezar. No me gusta esto de que se quede como ahí, el juego parado, ¿veis? Y luego salga la animación. Tampoco me gustan esas líneas que aparecen ahí a la hora de sacar. Pero sí que me gusta, por ejemplo, el control que tienen los jugadores del balón. Me parece, no sé, me parece mejor, más controlable, ¿no? No te llevas sorpresas demasiado grandes, por lo menos constantemente, ¿no? Igual en ocasiones sí, se te escapa el balón de los pies, pero normalmente suelen tener bastante... ¡Ahí va! ¿Eso nos falta? ¡Madre mía! Bueno, eso también está bien, ¿no? Que se deje jugar un poquito. No sé, ya digo, es cuestión de acostumbrarse un poquito a todo. Ojo, aquí viene el gol. No, bien. Bueno, sacamos el balón. Hemos perdido ese juego con el que empezamos al principio, ¿eh? El juego de toque. Nos vamos por la banda, vamos a ver si conseguimos un centrito por ahí. Bueno, ¿qué ha pitado? Ah, falta. Bueno, tenemos la falta. Desde aquí la centraremos. Y os digo, bueno, ostras, nos aparece un jugador en la barrera. No tengo ni idea cómo se tira una falta en PES. Solo veo que como que se puede dar efecto, ¿no? O lo que a mí me parece, ¿eh? Bueno, golpea en el jugador que está... El único jugador que está en la barrera y le doy a él, ¿no? O sea, para que veáis un poco. Bueno, el tema de los pases y demás, ya digo, me gusta bastante. No sé, luego el tema de las licencias y todo eso, va, con eso no os rayéis. Porque, en realidad, lo que... Bueno, cada uno es cada uno, ¿vale? A mí sí que me gusta que tenga las licencias y que todo sea, pues, lo original, por así decirlo. Y que esté el Camp Nou, y que esté el Bernabéu, y que esté el Calderón, y que esté Mestalle, y que estén todos los campos y demás. Todo eso está muy bien. Pero, en realidad, de lo que se trata para mí del juego es la jugabilidad, ¿no? Luego, todas las licencias y demás, va, ¿qué más da que se llame Camp Nou, que se llame Campo del Barcelona, ¿no? A mí, a mí, personalmente, me da un poquito igual, ¿no? Que no esté recreado fielmente, ¿no? O al pie de la letra, ¿no? A mí, a mí, personalmente, ¿eh? No digo que no me guste, claro que me gusta, por supuesto que me gusta. Simplemente digo que el tema de las licencias me da un poquito más igual. No me importa tanto, vamos, como la jugabilidad. Y, de momento, la jugabilidad, las animaciones, por ejemplo, yo le doy bastante importancia. Me gusta, creo que le da mucho realismo al juego. Y, de momento, no me está... Bueno, de momento, no, porque yo creo que ya he visto suficiente, ¿vale? Suficientes animaciones como para decir que no me gustan y que en FIFA están bastante mejor hechas. Sí que me gusta que el árbitro deje seguir bastante más el juego, ¿no? Que no haya... Que porque, por ejemplo, que dos cuadros... ¡Uy, qué patada le he dado ahora! ¡Madre mía! Eso será tarjeta, ¿no? Digo yo, porque, madre de Dios. Sería expulsión. ¡No! ¡Ha pitado el final! Bueno, chicos, pues hasta aquí este partidito. Espero que os haya gustado, que apreciéis. Dejarme en los comentarios qué pensáis vosotros, ¿vale? Yo simplemente he dado mi humilde opinión, ¿vale? Espero que vosotros me deis también la vuestra, ¿vale? Vuestra opinión. Podéis, ya digo, dejar en los comentarios, dejar un like en el vídeo, ¿vale? Para que más gente, pues, vea este gameplay de Pro Evolution Soccer 2017. Y la gente pueda opinar, ¿no? En el vídeo, ¿no? Y haya más opiniones de la gente, ¿no? Ya digo, lo que le gusta a uno no tiene por qué gustarle a otro, ¿no? Para gustos colores. Así es que, nada, bueno, empate a uno. Yo creo que bastante bien, bastante bien. Aquí está mi gol. El centro de Saúl. Y el remate de Griezmann no es un gol que diga... ¡Wow! ¡Vaya golazo! Me ha sacado el rabo, ¿no? Pero bueno, oye, para jugar a un juego que no suelo jugar normalmente y tenerlo en una dificultad alta, pues, creo que está bastante bien, ¿no? Un empate a uno. Nada más, chicos. Aquí nos despedimos. Bueno, ya veis que he hecho bastante ruina. Un tiro a puerta, solamente. Lo dicho, chicos. Un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! 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 ¡Chao!